Voy a aprovechar ese hecho para hacer clic derecho acá y desconectar el primer adaptador. Es como que estuviera arrancando el cable. Y, de hecho, aquí se nota que el cable está desconectado. Antes de comenzar a explicar qué cosa es NIC Timing y cómo se configura, necesito explicar un poco el ambiente en que estoy y cómo lo tengo configurado. Estoy en VirtualBox, tengo una instalación de Windows Server 2022 con dos tarjetas de red. Si me voy aquí a la esquina inferior derecha en VirtualBox, hago clic derecho, ahí me aparecen los dos adaptadores de red. Voy a sacar las preferencias de red y les voy a mostrar que ambos adaptadores están en NAT. Esto significa que ambos reciben la dirección IP vía DHCP. No estoy explicando detalles de la configuración IP, así que eso en realidad no importa en este momento. Lo que nos interesa es NIC Timing. ¿Cómo lo miren al servidor? Me voy donde dice Servidor Local. Y aquí me aparecen, o deberían de aparecerme, los adaptadores que tengo configurados. Ahí está. Ethernet 1, Ethernet 2 con las direcciones IP del caso. Si yo hago clic en uno de ellos, ahí me va a aparecer. Me aparecen los dos, ¿ves? Ethernet 1, Ethernet 2. El escenario es el siguiente. Tengo dos adaptadores de red que quiero asegurarme que estén conectados siempre. Y quiero asegurarme que si uno de los dos falla, el otro me va a garantizar la conexión. Entonces, vamos a proceder a explicar cómo se configura el NIC Timing. ¿Cómo se hace eso? Aquí en el administrador del servidor me aparece Formación de Equipos NIC. En este momento está deshabilitado. Voy a hacer clic aquí, donde dice Deshabilitado, para que me lleve a esta ventana. Aparecen los servidores. Aquí me aparecen los dos adaptadores que tengo. Y simplemente, en esta otra ventana, donde dice Equipos, voy a decir Tarea. Y digo que quiero un nuevo equipo. En el caso de que yo quiera configurar más de dos adaptadores, tendría que instalarlos antes. Aquí tengo los dos adaptadores de red que ya tengo instalados. El Ethernet 1 y el Ethernet 2. Y aquí le voy a poner algo como Internet. O algo así por el estilo. Pero, voy a decirle acá que quiero hacer unas configuraciones adicionales. Entonces, en las propiedades adicionales voy a decir que el modo de formación de equipo lo haga independiente del computador. Y que el modo de equilibrio de carga lo haga utilizando el hash de las direcciones MAC de los adaptadores. Me permite seleccionar cuál de ellos va a estar en modo de espera. No es necesario. Puedo decir que los dos estén activos. Y así, incluso podría tener mayores velocidades de ancho de banda si fuera el caso. Aquí le voy a decir Agregar. Y simplemente, agrega el adaptador. Aquí nos aparece una advertencia. Aquí dice que la conexión está pendiente. Hay que esperar un momento. Luego de esperar un momento, podemos cerrar esto. Luego de esperar un momento, vemos que la formación de equipos de NIC ya está habilitado. Podemos hacer clic acá. Y aquí me aparecen los dos adaptadores y el equipo. De hecho, aquí también me apareció que tengo un adaptador que se llama Internet. Y puedo hacerle clic acá. Y sorpresa, me aparecen las dos conexiones que tenía. Y también tengo la conexión Internet. Vamos a hacer las pruebas. Tengo el símbolo del sistema. Voy a hacer un pin a Google. Menos T para que no se detenga después de cuatro paquetes. Entonces, por acá arriba tengo los dos adaptadores. Ethernet y Ethernet 12. Pero como estoy en VirtualBox, voy a aprovechar ese hecho para hacer clic derecho acá. Y desconectar el primer adaptador. Es como que estuviera arrancando el cable. Y, de hecho, aquí se nota que el cable está desconectado. Pero sigue enviando paquetes. ¿Por qué? Simplemente porque lo hace a través del segundo adaptador. Voy a proceder a reconectar el primer cable. Esperar que diga que el cable está conectado. Allá se conectó el cable. Y sigue haciendo ping. Entonces, vamos a decirle que vamos a desconectar el segundo cable. Ahora, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí ya me permite conectarme por el segundo cable. Y eso es todo. Ya tenemos listo el failover de las conexiones Ethernet a través de Nick Timing. Si yo deshabilito los dos, pues obviamente no vamos a tener comunicación. Gracias por ver el video.